Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas, de la décima compañía de ingenieros, el doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que sirvió en la compañía del Regimiento 7 en el Cerro Wilmés, o Wilmés, durante la guerra de 1982. Queridos y queridas compatriotas, como debemos precisar en cada programa de Rebeldes por Malvinas, nos enfocamos esencialmente en toda nuestra actualidad argentina y regional latinoamericana, porque allí radica el fortalecimiento de nuestro pueblo argentino, y esa es la clave para volver a Malvinas. Frente a un pueblo unido detrás de la convicción firme sobre su valor y destino, el colonialismo, que es cobarde, se retira, se aleja. Lo hizo, por ejemplo, ante el pueblo de la India, en 1947, o ante China. Y en este programa somos patriotas y estamos orgullosos de nuestro pueblo argentino, y creemos en él. No como aquellos traidores que hay entre los libertarios y los frotarienos, que siempre hablan de la Argentina o los argentinos, como si fuera algo extraño a ellos, como si fuéramos una especie de estancia donde ellos explotan los recursos y a los peones que vendríamos a ser nosotros, y se llevan las riquezas al exterior para disfrutarlas. Eso pasó. Esa división y esa gran propiedad en la pampa húmeda pasó, y es en la época que tanto admira y reivindica Mireille. Nosotros pensamos que estamos en una defensa del sistema democrático debido a las características del actual gobierno, que es ultraliberal, es decir, explotador, ultraconservador, es decir, represor, y es colonial. Que significa que construye un sistema colonial en beneficio de ciertos intereses minoritarios locales y extranjeros o internacionales, y así, de ese modo, nos somete y explota el país. Que no son, como siempre citamos, colonialistas, porque el colonialista es el que te somete a vos. Ellos son coloniales, hacen el trabajo para otros y para ellos. Hay un tema muy interesante, y es, obviamente, el tema del día y el que vamos a tener mucho tiempo. Por un lado, el decreto de necesidad y urgencia tan esfrondoso, que avasalla tantos derechos, que mandó Mireille, que suscribió Mireille. Y, por otro lado, el anteproyecto que también reduce los derechos de la mayoría, es decir, a libertades para minorías, es más, hasta, contrariamente a lo que dicen los verdaderos liberales, impulsaba el monopolio, lo que es una locura. Eso demuestra que está para intereses minoritarios, y eso no tiene que ver con las ideas del progreso, o ciertas ideas realmente iniciales del liberalismo. Aunque, como ustedes saben, nosotros venimos del humanismo católico y del pensamiento social argentino, sobre todo basado en nuestra Constitución Nacional, que dispone la posibilidad, obviamente, de tener propiedad, de tener libertades económicas, pero esas libertades están reguladas por la vida en comunidad, como corresponde, y por la necesidad de tener una base de equidad que asegure a todas las compatriotas y las compatriotas lo mínimo en lo que hace a una vida digna. Eso también le coge el ideario de los libertarios o de los negocios de los troncos. Y creer que con una ley se pueden modificar las pautas de una sociedad es algo erróneo, es algo que ha pasado en la historia, y es realmente ignorar lo que es el derecho. Existen pautas que todos seguimos y que no necesitan una ley expresa, porque las consideramos tan justas y legítimas que inmediatamente tomamos esa conducta. Supongamos que un chico joven se cae en la calle, y por más joven que sea, por más fuerte que sea, en general, el que está allí, el prójimo, como dirían algunos, se aproxima y le pregunta, por lo general, o sea, la conducta debida, sin que haya una ley que lo establezca, porque no estamos hablando de omisión, de auxilio, ni de nada muy grave, sino una persona que se la hace. Sin que haya una ley que lo establezca, en nuestra sociedad sentimos la necesidad de ayudarlo a levantarse y preguntarle si se siente bien. Eso es el derecho. El derecho es algo vivo. Las normas, las verdaderas leyes de la sociedad, son aquellas que acatan. Hay miles y miles de leyes que ya no tienen ningún funcionamiento, porque cambia la tecnología, porque cambia la sociedad, y las leyes están ahí, fueron redactadas. Nadie la derogó. La que lo derogó, esa desobediencia, o la falta de obediencia o aplicación por parte de la sociedad. Por eso creer que con un DNU, o con una ley, se puede modificar toda la sociedad. Eso era propio de los revolucionarios, que no es este caso. Este caso son reaccionarios. Hay una gran diferencia entre el revolucionario o el reaccionario. Históricamente, el revolucionario construye una sociedad nueva, con pautas nuevas. Mientras que el reaccionario, que es un concepto que surgió luego de la Revolución Francesca, lo que hace es volver la sociedad hacia atrás. O sea, quiere destruir lo que la sociedad se consideró como propio. Por ejemplo, antes de la restauración monárquica en Francia, después de la Revolución Francesa, los derechos liberales, los derechos del hombre y del ciudadano, con esa famosa declaración de 1789, los franceses en 1789, 1790, se consideraron básicos. Y quisieron volver a poner la aristocracia y la monarquía. Y los franceses estuvieron aguantando un año, y al rey, que quiso hacer eso, que era Carlos X, le dieron una patada. ¿Por qué? Porque no se puede volver hacia atrás. No puede ser como en el proceso de reorganización nacional, que se llamaba reorganización porque quería volver a 1880. ¿Y cómo lo hacía? Y no quería derechos laborales, no quería derechos sociales, secuestraba, torturaba y mataba a los sindicalistas, mataba a los luchadores sociales, justamente para destruir el tejido social y volver atrás. No pudo. Y este, no sé si es como llamarlo, porque la ley no es, este mamotreto que mandó Vilei, los libertarios al Congreso, no va a conseguir, pero no traer aquello que la sociedad considere como propio. Derechos laborales, derechos previsionales, derechos a la salud, derechos al esparcimiento, a que el deporte sea disfrutado por todos. Por más normas que escriban, es imposible. Y les voy a contar una historia, una historia terrible y real. Los romanos, que son los que crearon el derecho en Occidente, tenían muchas ideas de imponer sus leyes, sus normas, y, sobre todo, para que tributaran, es decir, era un imperio saqueador, como Gran Bretaña, o como Estados Unidos, o como Rusia mismo. Es decir, son imperios saqueadores porque hay partes que se mantienen, de eso tienen que decir, pero se mantienen saqueando a otros países. Roma hacía eso. Como siempre decimos acá, si vos ibas a Roma, como está la película Gladiador, miraban el poliseo, y decía, dice uno de los personajes, no puedo creer que construyan algo tan enorme. ¿Cómo no lo van a construir si estaban saqueando todo el mundo? De hecho, el poliseo lo pagaron con la riqueza que sacaron del saqueo de Jerusalén, una vez que la tomaron, en el 79 después de Cristo. La cuestión es que aquí, o sea, el ejemplo, diciendo a Roma, que los romanos conquistaban a los germanos, y los germanos tenían sus costumbres. Hermanos son tribus, en general, que formaron luego una parte de ellos Alemania, con muchos más pueblos, y estos se tenían con jurisconsultos, es decir, hombres supuestamente de derecho, en Roma eran de derecho, en Germania, en Alemania, estaban en un país extraño, y los chicos empezaban a decir, hay que vivir así, hay que pagar así, hay que hacer esto. Y los romanos tenían su costumbre. Y claro, entre que el gobernador, que era Varo, que se llamaba Varo, los explotaba, era corrupto, entre que sus costumbres las obligaban a dejarlas de labra, los sometían, los vertigieron a un líder, que era Ferman, que conocía las tácticas de los romanos, los emboscaron en un bosque que se detenció burdo, y destruyeron, creo, como tres legiones romanas, pero cuando cayeron prisioneros, estaban esos jurisconsultos, que creían que con la ley, con la ley romana, podían ordenar todo el mundo y ordenar a pueblos que no querían ser ordenados según los romanos. Decían terribles torturas, eso no es nada divertido, pero específicamente le cosieron la boca a estos jurisconsultos, le decían, ahora sí habla, Silva, ahora decinos cómo tenemos que vivir. ¿Qué significa decir con esta historia que es algo real? Sucedió en el año 9 después del escrito. Quiero decir que la ley por sí sola no es un valor. Creer que se puede modificar una sociedad, sus hábitos, sus derechos, los que los ciudadanos y los habitantes consideran como propio por hacer o aprobar una ley es un total error. Primero, no la van a obedecer. Segundo, van a ir a pedir justicia, vamos a ir a pedir justicia para que no las apliquen. De hecho, a mí ya me han venido a hablar trabajo con el derecho de salud por varios amparos por los temas de las cuotas de las pagas y también por prestaciones médicas que se interrumpen. O sea que es un camino que yo conozco y que hicimos hace 20, 30 años en los que nos dedicamos a esto cuando no había normativa, de la ciudad normativa sobre el tema de salud. Y como ellos tiran abajo toda la estructura del derecho de salud. Es un camino que vamos a volver a hacer. Les guste o no les guste. Vamos a ir a tribunales, vamos a estar en las taxas, pidiendo por lo que son nuestros derechos, que además es una delegada por aquellos derechos que están en la Constitución. y entonces esta es la historia que les contaba de los pues consultos o de los magistrados romanos que torturaban en cierta manera a los germanos con sus normas y como los germanos lo dijeron, ¿no? Ese no es nuestro derecho, nosotros tenemos nuestras costumbres y los hicieron de locas por decir de alguna manera. Eso es lo que pasa cuando crees en el poder absoluto de la ley para juzgar a otros. Ahí yo creo que lo que uno está mirando también tiene que ver con otra historia parecida. Es el viejo cuento que podemos decir mi ley está desnudo, el rey está desnudo. Todos le dicen, le dicen qué maravilloso, cómo le dio lecciones en Davos lo que es realmente una broma o una mentira. Porque a Davos van empresarios, van economistas, van funcionarios, pero van a ver la situación económica mundial actual y a ver qué medidas de negocios van a tomar. No van a recibir una clase de un profesor mediocre, porque eso fue lo que hizo mi ley, una vergüenza total. Pero bueno, hay muchos presidentes que son de ese tipo, me acuerdo que George Bush y una vez le preguntaron por qué había hecho la guerra con Irak, esa guerra sobre las falsas armas atómicas y dijo, una vez escuché la voz de Dios y me dijo, George, debes invadir Irak, realmente tener presidente así es parecido a este que tenemos ahora. Bueno, yo no le llamo presidente, ya esto no le llamo gobierno, le llamo un régimen, porque es explotador, represor, y encima está el beneficio de los intereses extranjeros. Es decir, cuando vos estás en beneficio de los intereses extranjeros, no hay un fondo para poder edificarlo. Yo voy a volver a dar un ejemplo que en su momento vimos, que es el ejemplo de la bañadera, vos llenas una bañadera, abrís una llave, empieza a correr el agua, pones un tapón, se supone un tapón, empieza a subir el volumen y vos ves la bañadera llena y cerrás la canilla, ¿no es cierto? Significa decir, bueno, llegué a una estabilidad. Ahora, el problema en esta bañadera es que el tapón lo sacan después y empieza a perder agua. Entonces, bueno, voy a achicar para que quede estable, pasase el agua a un fuentón y por un segundo ves que el fuentón está lleno de estable, pero también tiene un tapón, lo sacan y empieza a caerse. Vos podés hacer todas las finanzas de equilibrio financiero que quieras recortando fondos que van a necesidades de los ciudadanos, pero si vos tenés una estructura de saqueo y de especulación financiera, toda esa plata, la plata que ahora quiere Caputo, se va a ir en una bicicleta para afuera como ya pasó entre el 2015 y el 2019. No hay forma. O sea, es una ilusión. Eso es siempre lo que tiene que ver con la dependencia económica y financiera donde están libres. Entonces, nunca vas a tener ese equilibrio porque las empresas, como ahora, por ejemplo, con la estatización, de cierto modo, a través de los bonos de la deuda privada, ¿qué van a pasar los pasivos si se van a llevar los activos al extranjero? Y eso está mostrado por la historia económica y no muy lejana, reciente. Así que todo es un verso cuando tratan de equilibrio financiero. Es un concepto de la economía, pero siempre y cuando vos podés hacer después una reserva financiera que te sirva para crecer. Pero si vos, con tus recursos naturales, los exportás en bruto sin valor agregado, a tus exportaciones con valor agregado le pones impuestos y dejás que te entre todo el comercio internacional, haces pelota a tu país. Es como siempre explicábamos la economía de Macri, para las máquinas de una fábrica, a la mitad, o sea, la mitad de las máquinas nos producen y pide al banco un crédito por el doble del valor de la fábrica. Esa es la fórmula de fundir a un país. Y de cierta manera quiere fundir al país y genera, además, un estado de disolución nacional que uno observe y dice ¿esto será un efecto colateral o algo buscado? ¿A qué me refiero al estado de disolución nacional? De los enfrentamientos entre la economía que se construye en las provincias, las economías regionales que son la base de nuestra economía nacional y el poder federal, es decir, en este caso de los libertarios, centrado en Buenos Aires y, como siempre ha sido, obedeciendo intereses extranjeros, internacionales, esos poderes minoritarios explotan a nuestras provincias y hay reacciones de las provincias. Y muchas veces los gobernadores dicen mirá que la energía que vos recibís en Nación viene de acá, mirá que estas producciones vienen de acá y vos las recibís y las necesitás y las exportás. Protegenos. Y ese conflicto Nación Nación Provincial uno termina pensando que lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito para generar un estado de desgredación. Y lo mismo pasa a nivel cultural. Argentina viene de diversas culturas y con la imagen que genera Milley haciendo grupos culturales de Estados Unidos por ejemplo donde esos grupos culturales tienen mucha fuerza y son grupos en realidad políticos culturales se presentan como religiosos pero en realidad son políticos culturales como es las iglesias evangélicas electrónicas o los halcones que salen en Estados Unidos esas fuerzas él las traspasa a la Argentina y por otro lado agrede a líderes de cultos asentados y que tienen la mayor parte de reconocimiento en nuestro país como es el catolicismo como es el Papa Francisco sobre que se puede decir muchas cosas sobre el Papa también se puede decir muchas cosas pero ¿cuál es la necesidad de agredir a a otro a otra religión a generar ese tipo de choques? Entonces nosotros pensamos después en los choques sociales los choques contra los grupos que han recibido reconocimiento de nuevos derechos es como que genera todo un estado de enfrentamiento que disuelve la idea de nación y eso a nosotros nos preocupa mucho por otra parte también lo que decíamos el cuento del rey que está desnudo en este caso es mi ley evidentemente cree que todas sus decisiones son acertadas llevar un solo valor en la sociedad donde hay varios valores tomar una libertad para pocos porque ni siquiera la libertad de todos y llevarla como único fin eso cree que es un paraíso y en realidad está siendo el infierno para millones de nuestros compatriotas argentinos y argentinas entonces él cree que está vestido como si fuera Moisés como si fuera un libertador y en realidad todos los vemos como un opresor algunos como un payaso pero nadie los ve como un gobernante y entonces mi ley está desnudo no es lo que él cree como el cuento del rey que está desnudo y eso acaba con que todos se ríen y nadie toma en cuenta al rey y puede también acabar con su rey se tenga que ir es más algunos pensamos que por las mismas declaraciones de el rey lo que está haciendo es tratar de aprobar estos proyectos y luego no tendría problema en eso porque él quedaría como que fue el gran doctrinario de la liberación de la Argentina ¿cuál es la liberación? está entregando las propuestas naturales al extranjero a los grupos internacionales está vivando la especulación financiera y está destruyendo la industria y la ciencia ¿cuál es la liberación? porque nosotros no lo vemos y nos preocupa realmente y nos preocupa también algunos por lo que no porque como decíamos nuestra valoración nuestra constitución nacional es nuestra historia nuestra tierra nuestro pueblo estamos orgullosos de ser argentinos y de ser argentinos acá nadie va a comparar nuestro pueblo con ninguno de los pueblos porque lo que importa son nuestras valoraciones en sí lo que nosotros pensamos de nuestra Argentina y lo construimos desde nosotros desde nuestra actualidad desde lo pequeño que puede ser en un barrio en una comunidad en una ciudad a una provincia y de ahí hacia la nación no con iluminados que en realidad se mueven en la escuridad y en la maldad que se burlan de los derechos de quienes deberían ser sus compatriotas y privilegian siempre el interés extranjero y de los pobres así que como decimos siempre esta es una lucha entre los que amamos argentinos y otros que hoy vamos una práctica amorosa Radio Rebelde AM740 la radio de todos Proyecto Cultural Maíz un programa argentino e índole latinoamericano entrevistas poesía opinión y debate el programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz martes de 21 a 23 un programa que cuenta con voz Ibi Cángaro Atacados apela a la memoria recurre a la historia y nos cuenta sin demasiadas vueltas el revés de la trama más allá de lo que nos dicen los grandes medios y sus operadores los domingos de 18 a 19 el periodismo de investigación tiene su espacio en las curvas de la oreja con Ibi Cángaro Radio Rebelde en Instagram nos buscas como Radio Rebelde 740 y conectas con toda nuestra programación ahora también en Instagram y aquí me dejó Florencio que en este programa no puede estar por razones técnicas porque va a estar en otra localidad y no tenía seguro el servicio de internet me dejó el repertorio musical muy al estilo importante que él deja y me dejó en principio un tema de Alberto Cortés que habla un poco de esa rivalización de los derechos de los ciudadanos comunes y que explico un poco que ahora hay un ministerio que se llama Capital Humano cuando bien estudiamos el derecho laboral en la versión de pensadores católicos justamente ellos expresaban claramente que no es sólo un valor económico el trabajo y lo que produce el trabajo sino que también es una posición de la persona sobre el mundo es una forma de desarrollar su existencia entonces la noción de Capital Humano o llamar Capital a las personas nos parece totalmente despreciable y tiene como creativo tratarlas como cosas y bueno acá hay un tema que nos dejó Florencio que se llama los Ejecutivos de Alberto Cortés